Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, mirenlo aquí está, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas, que hoy día va a analizar cómo ha sido la repartición del botín entre Michelena, Barrera, Otto Sonnel-Hosner, Lenin Moreno y los funcionarios del Ministerio de Salud. Que como todos los demás funcionarios de este gobierno, al igual que los asambleístas, convirtieron al Ecuador entero en un botín. Bueno, ¿y cuáles fueron los botines que se repartieron? Pues el primer botín claramente visible que se repartieron, y a todos nos consta, fue el botín de los hospitales. Y nos dimos cuenta porque en la pandemia resulta que los hospitales hacían compras públicas sobrefacturadas, porque los hospitales no tenían personal, no tenían equipamiento, no tenían recursos, no tenían medicinas, mascarillas, trajes, respiradores, no sabían qué hacer. Como consecuencia de eso, también a ustedes y a nosotros nos consta, hubo una mortandad terrible, especialmente en Guayaquil, donde se hablaba de un modelo exitoso, como era señalado por el alcalde Jaime Nebot Velasco, Jaime Nebot Sal, su padre era Jaime Nebot Velasco, bien que me lo acuerdo de ellos. Hoy, vemos en cambio cómo se produce esta repartición de los carnets de discapacitados, y aparecen 64 jueces con carnets de discapacitados. ¿Qué es lo que permite un carnete de discapacitados en el Ecuador? Por supuesto, viajar a mitad de precio fuera del país, ir y volver de Miami, qué maravilla, importar vehículos de alta gama, el marido de Elizabeth Cabezas, la presidenta del Congreso Nacional, cuando estaba el proceso de destitución precisamente de Jorge Glass y cuando estaba el proceso de destitución de los funcionarios que nosotros elegimos en la consulta popular del 2019 y que dirigió e inclusive hizo una trama alrededor de estas descalificaciones del vicepresidente y de los miembros del quinto poder del Estado, el poder de transparencia, que a diferencia de los años anteriores, fue mediante decreto que lo hizo el famoso sistema de la Corte Interina de Participación Ciudadana y Control Social, ustedes se acuerdan de Trujillo, de Luis Hernández, de Macas, con todos ellos se hizo una ley mediante la cual estos miembros de este consejo que se encantaba de la transparencia, de la corrupción, que enfrentaban estos problemas de corrupción, eran elegidos por votación popular, votábamos todos, fuimos a votar y, sorpresa, no ganaron los de Lenín Morel, ganaron los que estaban más con Rafael Correa, como consecuencia, fueron descalificados buscándoles la quinta pata al gato, y así fue como se eliminaron, pero ahora, resulta que 64 jueces, muchos de ellos vinculados a sentencias contra los ex-aliados de Rafael Correa, digamos los aliados de Rafael Correa, los que le siguen siendo fieles, y contra toda esa gente, se enfrentan al gran problema de que van a ser, podían viajar, tenían un carnet de discapacitados, podían importar vehículos, entonces el ministro de finanzas y vale señalar quién es el que hizo la ley para los discapacitados, Lenín Moreno, ¿cuándo lo hizo? Cuando él era el vicepresidente del Ecuador, en esta ley favorecía a los discapacitados y al mismo tiempo, al momento de hacer la ley, como es tradición de la gente propia del Ecuador, que hace leyes, al mismo tiempo hizo la trampa. La ley entró en vigencia, por supuesto, donde en el tiempo de Rafael Correa no hubo este problema. Cuando sube Lenín Moreno, aparece un montón de carnet de discapacitados y estos discapacitados pueden importar vehículos de alta gama a cambio de que los asambleístas ya sabemos todos, lo hacían a cambio del voto. Los jueces, es evidente, lo hacían a cambio de sentencias y estos votos y estas sentencias ¿a quién le favorecía? Al presidente Lenín Moreno. Hoy se destapa esa cloaca y Lenín Moreno corre a decir que él no sabía lo que estaba pasando. ¡Qué curiosidad! Pero no queda solamente ahora eso. Estamos en un momento en que se discute las frecuencias. Se van a entregar frecuencias de radio y televisión. Por supuesto, ¿cómo puede hacerse esta distribución de frecuencias en un periodo preelectoral y quiénes van a ser los beneficiarios de las frecuencias? Por supuesto, los beneficiarios de las frecuencias van a ser los que estén del lado de Lenín Moreno y de Otto Sonel Hossner. Los que no están con ellos y que han dado alguna señal de que son amigos o que le dieron en algún momento una entrevista a Rafael Correa posiblemente van a perder sus frecuencias. también ha salido a la luz algo que no era algo invisible. Todos lo veíamos. Ha salido a la luz el uso de las becas. Resulta que Lenín Moreno tiene una hija que tiene dos doctorados y la otra también y por acá y por allá y que ha estudiado en las 100 mejores universidades. Así y que resulta que también los asambleístas tienen hijos, amigos y parientes que han recibido becas en las 100 mejores universidades y también los amigos de los jueces que han dictado sentencia y los jueces también han recibido becas. Es decir, se convirtió al CENESID y a las becas en un medio de extorsión de soborno. se convirtieron las becas en premios al buen comportamiento de los aliados de Lenín Moreno. No queda la cosa ahí. Se repartieron los colegios del milenio y los colegios del siglo XXI. ¿Con quién? Con los aliados del partido MPD. Y no quedó contento con eso. Se repartieron las universidades emblemáticas de donde vienen los recursos que ahora financian la campaña de Otto Sonel-Hosner. Entre ellos, la Universidad Yachay, donde los profesores, los funcionarios fueron puestos a dedo por Otto Sonel-Hosner. Y a cambio de eso, hay que hacer compras públicas para las universidades y en esas compras públicas siempre hay la famosa mano negra. Y no es solamente Yachay. Tenemos una universidad ecológica Iquiam y una universidad pedagógica en Cañar. Así es como se ha convertido el país entero en botín. Hoy esta pandemia nos permite reconocer de dónde salió la suciedad y Otto Sonel-Hosner que quiere ser el nuevo Juan Guaidó, el títere de Trump en Ecuador y que se presenta como candidato igual que Áñez en Bolivia y quieren seguramente ganar las elecciones igual que Áñez en Bolivia y quieren ser serviles para atacar a Venezuela, ser serviles para continuar con ese bloqueo injusto a Cuba, ser serviles para atacar a Nicaragua y ser serviles para impedir a toda costa el retorno del socialismo del siglo XXI en Brasil con Lula o en Ecuador con Correa, ellos son ahora los principales candidatos que tiene la derecha en América del Sur. Muchas gracias.